Se refugió en Tlaxcala para organizar el ataque con los ciudadanos. Se vendieron los pueblos de Tlaxcala para el fin, se mueran la chonera de la chancha de descuento y la salada de los pueblos de los ciudadanos. Se vendieron los pueblos de la salida y la salida de los ciudadanos. La manera que tocamos con los ciudadanos se expandan y en el estreno de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de la ciudad. Con apenas 25 años, de boca se lloró de Tlaxcala. Se vendieron el perro de mi tímida. La náquera santa, la náquera santa, la náquera santa, la náquera santa, la náquera santa. El mayo de 1521, Iniciencia a la Plena Stumbia. La soportantes conquistadores, en moción y guerreros indígenas, comprometieron primeros abastecimientos de agua, dulce y alimentos para la alzarse el sude sobre la ciudad. En la defensa participan toda la población, Más animales, artesanos, comerciantes, guerreros, mujeres y sacerdotes. También las mujeres se entrega de la noche. En 70 y 75 días de siglo, los mexicas pelean con todos los recursos a su alcance. Luchan también contra la sed, el hambre, la miruela y el dolor de derrimir a los suyos, mientras los invasores avanzan. Contes busca la rendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir a ser asedidos. El 13 de agosto de 1521, Contes crecen y la ciudad han tomado negativamente. La última batalla se libra en la catedral. El 13 de agosto de 1521, Contes crecen y la ciudad han tomado negativamente. El 13 de agosto de 1521, Contes crecen y la ciudad han tomado negativamente. La última batalla se secundaria se demetría a la ciudad de México. Y con un erupto más natural por las historias, de la ciudad 모양 de la ciudad, Las otras comunificaciones sentúden el queили sino o alus cái mía contundente que la ciudad de México. La ciudad de México, México Tenochtitlán Quite. De la ciudad de México, México Tenochtitlán, ηBLAN, La ciudad de 13 de agosto de 15 en 하 Colysne, Gracias.